donde chucky se disfrazaba de mujer para pelear conmigo por el hombre señoras y señores el perseguidor dígame no déme agua estamos persiguiendo a cenar a cenar a cenar a cenar a la pequeña de los rostendos la pequeña gigante de los rostendos y esta comida de quién es ay 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 la otra para ir señores yo no puedo estar comiendo generalicia no está comiendo cuánto tiempo que no estás haciendo general porque yo pego un trato y yo sí he dado lucha para encontrar y me he cogido una pelita verdad de mente nada de muy gente cuánto tiempo sé que de muchas personas se están preguntando dónde está la chiquita de los rostendos estaba perdida la chiquita verdad no soy hogareño estoy tranquila en familia conviviendo en familia aquí estamos me encontré el perseguidor me halló a genera dime algo como tú aparece en los medios porque tú eres una leyenda creo que tú fuiste la primera pequeña de todos los pequeños que aparecieron toda la primera como tú apareces en el escenario bueno el escenario yo parezco como la bailarina más pequeña del mundo aparecía por ahora mismo estoy retirada porque ustedes saben que ya hay que irse recogiendo por el tiempo que va pasando y los años probablemente hay que dejarlo pasar por arriba los años no lo podemos agarrar no pues ya estoy está jovencita es verdad gracias a dios como me dice la amiga carla me dice que los años me pasan por arriba pero te pegan en la cara como tú llegas al arte tú llegas de mano de los rosentos sí como te descubren bueno eso fue una historia yo estaba de vacaciones con el cotuy donde la hermana con unas niñas de una sobrina ella ahí conocimos cuando comenzó chucky que de la vieja de cotuy que tú sabes estaban en su afán los rosentos cuando estábamos estaban trabajando en radio televisión dominicana cuando comenzó cuando comenzaron sí entonces un día andábamos caminando por las calles una muchacha me invitó me dijo vamos a los rosentos yo quinto los rosentos tú no viste una tipo que usa unos sombreros negros ella así yo lo vi una vez vamos para allí a ver lo que hay muchas personas viéndolo y fuimos para allá hicimos el coro cuando me viene cae se miran conmigo chucky principal e intentaron hacer de que que iban a hacer una comedia conmigo y me van a invitar que sí que si yo yo le dije yo no me pertenezco mi hermana es la que sabe porque yo quería llevarme de una vez entonces mi manejo no y no esa muchacha yo no le he dado a nadie porque mi papá cuando yo tenía ay dios mío cuántos años yo tenía estaba como por lo 30 por ahí está haciendo 30 los 30 los 30 en los 30 o sea y cuántos años de eso bueno si tú quieres no lo diga porque va a caer en ochenta esto fue en el año 89 que yo comencé con ello y estamos en el 2000 30 y casi 40 y tú tenía cuánto casi los 30 estábamos 27 que no lo dijera yo no sé pero no me importa yo no culto la edad no de la corta de edad no sé cuál fue la primera comedia que tú hiciste con los recendos la primera comedia que hicimos fue que ellos prepararon un popurrí donde chucky se disfrazaba de mujer para pelear conmigo por el hombre con popurrí que se disfrazaba mujer como llamaba ese popurrí ese popurrí se llamaba como que como decirte no tenía como el popurrí de que se peleaba por un hombre yo era la amante y yo que era la querida algo así y entonces día y cuando fuimos cuando me invitaron a radio televisión dominicana para hacer ese tema en la televisión era mi primera vez de televisión ya te asustaste un poquito no mucho está un poquito nerviosa porque la verdad la verdad la primera vez uno se pone un chingo nervioso luego que hicimos ese tema que hicimos el popurrí adrian hito rodríguez para que ser el director del canal si él le dijo el muchacho lo agarró leo mire entonces va a quedar con ella y yo le dijeron no la trajimos para su un tema que sería una comedia dice no con ella se saca mucho quédense con ella sigan grabando con ella que eso quedó fenomenal quedó bien a él le gustó al público le gustó todo el mundo estaba en la comentadera bien bueno quedó bien cállate ingeniero que va a dañar la grabación vete para ya que miguel valga entonces seguiste grabando a seguir grabando cuando grabé yo o sea estaba en alta mira decidí en alta mira había un show llámalo para allí vete entretenlo al ingeniero dale un vaso de jugo vete ingeniero para que no nos dañe la grabación entonces seguiste trabajando con los rocendos en televisión paré ahí porque es la primera televisión con ellos luego como yo decidía en alta mira puerto plata a todos los caminos y cogí para alta mira estaba en alta mira estaban anunciando que los rocendos iban para un lugar para de cojar bon sandra la línea noroeste y yo le dije a mi papá yo quiero ver ese show quiero verlo de nuevo a ellos y me dijo que si yo fui al show y mi papá habló con ellos le dijo yo se le entregó pero saben que ella ese es la muñeca de la casa cuídeme la cuídeme la como si fuera una hija de ustedes yo creo que tenerán 30 años cuando es y luego compartimos dios bueno subimos la que viene aquí a la capital me quedé así y empezamos a hacer los shows en club en clubes en clubes en clubes pero tú no andaba con nadie con una chaperona una hermana una hermana me me pegan al lado ahí para que me cuidara una chaperona si una chaperona si tú supieras que mira qué bueno que tú toques ese tema si tú supieras ellos fueron unos muchachos muy buenos muy respetados se dieron a respetar conmigo yo no respete a ayuno y yo lo admiro lo quiero muchísimo como un padre como un hermano porque en verdad yo ni como te digo me ha ayudado bastante y estado siempre hay confirmé la buena y en la mala siempre rosendo estado conmigo claro yo tengo una experiencia que nunca la olvido de los de junis rosendo la primera vez que yo fui a nueva york fui y un tío mío me dijo que no podía estar en su casa siempre pasa eso y era en la noche eran las las 9 de la noche y yo decía guau guau en el bron yo solo una maleta en la mano y sin y yo con 40 dólares dios oye entonces fue la primera vez que yo vi que yo fui la primera vez todavía no conocí a esta gente porque ya cuando yo lo conocí a ellos y me buscaban entonces juni yo lo llamé por teléfono el bron y él me dijo yo tengo que ir un teléfono público pero yo no tengo en donde dormir dime donde tú estás yo le di la decisión fin ley con que si yo qué cosa y él se me apareció en un taxi ahí y me llevó para su casa y yo pasé tres yo pasé casi un mes en la casa de juni eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar entonces que cuando cuando la gente comenzó a conocerte en la calle la gente comenzó porque se confundían conmigo porque antes cuando yo comencé con ellos yo tenía el pelo bien cortito oya y yo parecía un varón mira yo tenía mis pelos cortos siempre me confundía así todo el mundo ya de que me veía decía mira mira la que trabaja en la televisión siempre después me fui recogiendo ya yo no andaba haciendo el público porque ya estaba conociendo me todo el mundo y ya estaba un poquito ya o sea recogida ya recogida pero te conocían por las veces que tú saliste en el canal 4 el 4 un toque de queda en ese tiempo yo estaba a nivel nacional yo estaba pegado por el radio y eso fue antes de nosotros llegar a telemicro entonces cuánto te pagaban los rocendos por show bueno los rocendos tú sabes que habían tiempo bueno y tiempo que yo se cayó pero bien siempre me daba para lo te daban 500 pesos no 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 o sea en aquel tiempo saque el dinero varía demasiado siempre esos eran 100 pesos no yo sé que ganaba 400 pesos en la televisión a no pues yo ganaba bien yo ganaba 60 y 100 y 25 y 150 en ese tiempo por show sí por show entonces ya tú iba a todos los shows de los rocendos a todos los shows tú era la sensación cuando oh sí pero a mí me tenían que sacar con policía en lugar me llevaban a una casa me trancaban y me tenían que llevar dos policías para sacarme para porque la gente quería arriba de mí tocarme para ver si de verdad yo era original entonces en ese tiempo tú a ver si todo en ese tiempo todavía tú no había viajado no como se produce en el viaje a eeuu porque yo tengo entendido que fueron los rocendos ellos viajaron primero que tú no juntos los tres los tres los tres juntos o sea ustedes fueron al consulado los tres juntos los tres juntos eso pasó en el 89 89 si apareció que para un festival que no iban a invitar efectiva dominicano no invitaron y vino una carta fuimos consulado con esa carta luego nos tocó un consul muy bueno alfredo es el amigo mío alfredo un jovencito muchachón y no dijo que íbamos a ir a ir muy invitados para el festival dominicano y no dijo que sí que era favorable la vista no dio en tres meses de visa cuando y una vez recogimos para allá para allá allá nos dieron un mes con la vida quince días porque nos dieron de talía quince días ya entonces ahí encontramos un tipo tú sabes que siempre nos parece que aparecen empresarios y no alargó más la vista fue a inmigración nos dieron un mes y duramos un mes trabajando mucho porque todo el mundo era buscándonos si yo me imagino duramos el mes vinimos luego ya ellos nos dijeron aquí en la embajada americana que cuando nosotros regresa que depositará un pasaporte de ver que habíamos llegado claro y eso pasó lo depositamos y nos dijeron que cuando quisiéramos y vamos a volver pero no sé yo dure en 96 yo fui a yo fui a renovarla porque yo ni consiguió su bici se fue y su residencia si y cuando yo fui la segunda vez el consul me dijo que porque había durado tanto para renovar la visa y yo le digo que no quería viajar por ahora claro para mi familia y me dieron diez años ya un año me dieron después del año fui renové me dieron diez años diez años háblame de tu vida sentimental tú estaba tenía novio cuando eso seguro te votó si tenía un novio mandando con los residencias yo tenía enamorado siempre aparecen sus enamoraditos pero no y no te ha casado no no pero porque porque tú estás siempre andan tigre grande detrás de ella eso no es nada que yo ande eso siempre quiero vivir fantasía con la mujer chiquita para saber que se vive con una persona pequeña y lo que dio los medios de la edad de tamaño a uno no la edad de esta de inteligencia y además de que tú aparte de que viajaba producía mucho dinero eso tiene lo que van buscando la viaja que no quizá sí quizá no porque afuera fuera había muchos que estaban enamorados siempre decían haciendo déjame no aunque todavía en ese escenario ella no es así a esto si tiene mi hermano me defendía mucho me cuidaba y me defendía mucho sí pero mira que hay muchas muchas enanas enanas que que han tenido hasta hijos hijos yo tengo muchas amistades pequeñas así que tienen sus hijos que tienen tuta tuta tiene dos hijos este mi amiga estoy guapita con tuta si tú te ves este programa ya lo sabes estoy guapita pero ya ves todos los programas ya sabes ya sabes que está calientísima conmigo nunca te dijeron que si tú era la mujer pero te quiero tuta nunca te dijeron que si tú era la mujer del enano machuca muchísimo siempre me decían que si era hermana que si era la mujer de él que si era novia no se siente si a ti si viene un enano como el enano así si se aparece y te propone matrimonio tú te atreves a hacer tu vida con verano bueno que te diría no eso pasa mucho a mí me preguntan pero cuando yo fui invitada a los shows de cristina saladín aunque fuiste al show de cristina había muchos pequeños mexicanos de todos los países había uno pero hubo uno que se enamoró de mí de lo enano sí loco del oye oficiado de mí y me sé qué habitación entre está a no está de habitación a yo quiero ir para allá podemos hablar y yo no vamos al lobby del hotel él te dijo quiero que echemos una pequeña conversación pero no ya le dije no me gustan los hombres chiquitos a mí me gustan mis hombres grandes y para mí que todos sean grandes pero espérate un segundo pero a ti no te conviene tampoco andar con un hombre como el sujeto que hay muchas mujeres que se le han mandado al sujeto a bueno no 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 de sus cosas el sujeto se ve bien de una persona muy verdad sí pero ahora ahora se metió artista porno ya él no artista y él no es merengueros a no no ya no ya no apartemos al sujeto entonces tú vivía del humor general del humor exacto o sea tú tenía no tenía sueldo sino el sueldo de los centros cuando se desbarata todo que cada uno para su casa cuando pasa eso bueno cuando eso pasó que yo tenía mi visa siempre iba yo ni me buscaba mi show calla si no lo sigue a mí sola y así yo lo hacía yo sí y aquí mismo me buscaban para eventos de cumpleaños muchas cositas y me quedé así de muchas personas que me buscaban antes perdieron los contactos conmigo ya no lo dejé abandoné porque mi familia siempre ha estado ahí pendiente de mí no me ha faltado nada gracias a dios y a ellos claro mi familia yo soy todo para ellos tú sabes que tú eres la única enana que ha viajado de los humoristas tú está nunca viajado ni jesús ni ni dominican que nunca te ofrecieron de la lucha libre porque no has hecho como a modelar así pero no aparte de los tú picarte aquí en la república dominicana sigue sola sí pero ya está pagaba más sí y ahí cobraba pero que tú hacía show cómico bailaba bailaba bailable yo hacía show bailable y chiste le hacía el par de chiste relajaba con el público y presentaba personas yo trabajé con mucho yo quiero saber de esta persona del vale valentín el vale valentín yo creo que murió no me diga no 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 yo relajando y yo quiero verlo el boricua el boricua el boricua así tiene que ser muerto el teléfono yo lo llamo todos los días y no con el teléfono a mí que murió ojalá verlo algún día porque es verdad el boricua yo duré un tiempo trabajando y con hochi en ocho de la noche con la bola con jota eduardo y que en paz de cáncer y eso supe los otros días yo no sabía que había muerto de verdad así no era el murió de la noche yo murió siempre iba con un salida tú te acuerdas ahí ya es de eso tiene hace 30 años de eso de que tú comenzaste en el humor y si te hiciste una figura hoy en día cuando tú sales a la calle te conocen si muchas personas de la persona ya que conoce el 8 ya la juventud la juventud y ahora no en internet pero la persona sí me reconoce ahora hay una camada de mujeres de embocera haciendo se llaman la perversa la toquicha que si tiene que besarse con una mujer se besan si tiene que salir desnuda se besan que te parece a ti esa camada de mujeres mambera que hacen cualquier cosa para para conseguir dinero no eso ya es demasiado como te diría como darse a conocer más así a ti te ofrece ahora mismo grabar un dembow o sea grabar un dembow para para proyectarte y y te crean una un proyecto musical y te crean una estrategia de esa estrategia perversa que ellos hacen tú tú no entraría no 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 es que los artistas de aquel tiempo son diferentes a los artistas muy diferentes pero muy diferentes son muy diferentes de los artistas ya te saliste definitivamente del humor sí verdad ya me sale hace tiempo ya no te han hecho propuestas hoy sí me han hecho me han llamado para hacer show para show si a show pero si te bueno será que no te han ofrecido lo que te han ofrecido porque te dicen que te van a dar 50 mil pesos por un show no 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 dicen nunca eso si no me dicen para hacer show que si no obteng eso digo no 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 quiero ya me siento bien así verdad claro quizá para la televisión alguien me llama que para mira yo quiero una entrevista contigo para la televisión vamos a hacer algo si yo lo puedo hacer la televisión claro que sí entonces proyecciones ya la proyección tuya o sea te rendiste proyección de vida no porque si tú dame decirte tú no no come nada con azúcar tú no bebes rom tú no baila tú no a la discoteca tú no tienes novio y dejarte del arte dime que pero tú tienes una vida vacía hasta yendo a la iglesia o te convertiste no 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 yo soy de la católica debe de ir a la iglesia porque ese cuerpecito chiquito en el infierno sabe muy feo no me digas me perdona todos los pecados si te perdona pero tiene que arrepentirte el arrepentimiento es lo que trae el perdón entonces no tiene proyecto de nada no hay proyecto de bueno ahora mismo de nada no tiene proyecto no ya ahora mismo no quizá ahora sí pienso renovar la visa pienso viajar seguir conociendo los países que me faltan porque yo quiero ir a dubai a dubai ese es mi sueño ahora pero tú tienes cuánto país para dubai no mi familia me cubren todos mis gastos cuando tú quieras visa para dubai no porque la visa de dubai no tiene que ver nada con la americana no 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 y tú fuiste tú llegaste a europa con los recendos no sé los recendos fueron a europa si ellos sí pero yo no yo estaba aquí en el país cuando yo tenían que yo tenía que sacar la visa de europa pero pasó algo ahí que no sé qué fue lo que pasó porque había un muchacho que se iba a ir conmigo para que yo no viajara sola entonces no no me dieron la visa es verdad o ya no sé si sería por el muchacho o por mí pues yo tenía mi visa no porque el sitio ha ido con los rosentos yo creo que tenían que dártela porque yo era el equipo y además tú no eres esta muchachita para estar viajando con otros no ya con 80 años que tú tienes yo creo que yo creo que basta en la forma mímica ha descendido mucho sí se murió cerradillo va a descansar yo ni rosendo está viviendo de otra cosa en lo allí en boston yo niño ribera es taxista y otra cosa a niños a niños ribera lo mantiene la mujer del amigo villano muy buena gente sí sí y cuáles son los otros que hace forma mímica los pantros dónde estarán los pantros verdad los pantros y el grupo impacto los patros eso sí desaparecieron buenos muchachos los muñecos de pila no se sabe dónde están vendidos entonces ya la forma mímica definitivamente pereció murió memodones serrariche murieron todos entonces no hay esperanza de que tú regreses en fono mímica tú regresará en otra versión en otra versión en una versión será en una versión de de redes sociales ajá porque tú piensas hay tú piensas incursionar en canales de youtube de facebook de instagram y ese tipo de cosas si me están ofreciendo hay un muchacho que quiere hacerme esa producción el mismo grabar me hacerme que haga youtube claro youtube me dice cuando viene a ver te hace viral sí yo me dicen muchas personas me lo han dicho a nanny peña le está entrando más dinero por las redes sociales ahora que lo que se ganaba yo siempre la sigo a nadie de ese a muchos sigo pero vamos a ver tengo ese 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 propósito está por ahí ese plan bueno nada encantado de hablar con genara es sí que ya me dice que ya apareciste porque yo tenía como un mes porque quería hablar con genara porque yo entrevistado a tuta entrevistado a machuca entrevistado a todo me falta el de la lucha libre pero yo creo que murió ese martín murió sí martín murió pero yo creo que queda uno dominica aquí yo creo que sí entonces definitivamente ya tú tú te ausentaste no no va a buscar el esposo te va a quedar sola para requerir eterna no quizás nadie sabe parece alguien por ahí que al 80 tuta me está confundiendo con tuta 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 querida tuta tuta al 80 es rara o sea tú piensas buscar un marido al 80 años no ya hay mucho pretendiente pero da da chequearlo lo que pasa es que tú no te veis 80 tú parece que tiene 40 o 30 y que lo que tú haces la persona va a creer en verdad que yo tengo 80 que ustedes creen no no tú tienes tú tienes 70 y tú cuánto tienes no yo tengo 58 años aunque sí yo soy un niño grande pero es que tú me diste a mí que tenía 30 años o sea que la matemática mía me da 70 no no si tú me diste que tenía 30 años cuando comenzaste con los rosendos en el 89 de la 40 no te preocupes del 89 cálcula me del 89 al 2023 cuánto que son del 89 al 2000 son 11 y si tú a 11 le sumó 23 son 34 años y si a esos 34 años tú le sumas 30 tú tiene 64 años tiene 70 que sí pero no es verdad cuento tiene tuta yo no sé tiene 60 también y pico 60 porque el enano machuca ya va por por 50 y pico casi 60 no me diga entonces nosotras dos somos la más mayor en el enano machuca más joven no si se hace una si se hace una un printing que se haga un programa para enano o sea la vecindad de los enanos tú no te atrevería a partir claro pero vamos a programar eso antes algo de eso mira ellos hay una la familia que se llama el día mundial de los de la persona pequeña bajo bajo esta altura yo tengo unas cuantas pequeñas en contacto de méxico de todos los países están haciendo fuera aquí es que no lo han hecho ellos hay una que se llama rocío una muchacha muy buena pequeña que ya muy preparada antes de pedirlo de nada algo que te hizo llorar en el arte algo por lo que tú dices guau yo lloré cuando pasó eso que te hizo llorar para bien o fue bueno o fue demasiado malo se te probaste dime alguna situación que tú dices guau bueno algo que me hizo llorar fue cuando mi papá murió y yo tenía que volver al mes a nueva york ya a trabajar porque mi papá murió y en un escenario me acuerdo como ahora es salir antes de cosas lloré porque tú sabes que siempre uno porque tiene ese ese sentimiento no quiere bailar no quiere trabajar claro y llores eso fue mi única lo que pasa es que el artista dijo tú el bailarín que lo que hace bailar y si y si se muere un familiar que hace se muere del hambre tiene que seguir bailando el espectáculo debe continuar dice entonces eso te afligió me afligió mucho y todo el mundo me dijo pa'lante pa'lante tiene que seguir que tu papá quería que tú llegar ahí está enamorado alguna vez que sí me enamorado enamorado de guau voy a casar con ese hombre sí me pasó una vez como si el tipo te correspondió ese estaba oficiado y qué pasó no estaba como enamorado no no lo sentía muy sincero estaba capicúa solté eso pero te espero llorar y ahí también hay lloraste porque si no te enamorado no lloré tú sabes que uno sufre un chin pero no lloré bebiste robo en esa circunstancia no ni cerveza lina si yo tomé pero no en esa circunstancia he tomado pero cuando el tipo te votó no bebiste no ni vino bueno señores los porque la persona de que te da de pequeña edad así son tan alegre porque con la vida como tan alegre porque debieron de ser más aburrido guau soy chiquito no hay mucho que son así aburrido quiere chiquito de los pequeños de nosotros y pequeños hay muchos que son aburridos porque son chiquitos no hay que le hable y se encoge que la gente se mira mira ese es mi orgullo que entonces ay mira que chiquita yo me sonrío con esa persona yo no voy a poner a ponerle cara no no hay que ya te lo mira como algo normal porque tú eres chiquita de chiquita cuando tú descubriste que era chiquita porque se supone que estando chiquita bueno mira mi familia mi familia somos mucho mi papá tuvo como 23 muchachos algo así de la calle más matrimonio era medio sinvergüenza somos 18 creo que han muerto han ido muriendo de padre y madre como fueron primero se fueron viendo alante somos 10 de padre y madre en la calle de la calle de mi papá hay 8 ya y ellos como decirte son todos grandes mi papá bien alto perdón la misma manera grande bien alta como tú así bien alto ya y la única que salió así pequeña fui yo en la familia mi mamá dijo dice fue en una con una muñeca cuando ella estaba embarazada se fijó una muñeca había una muñeca ya le tenía odio de que esta muñeca porque la muchacha la hermana mía las más mayores ella vivían jugando tiraban la muñeca se la daban a mi mamá la que se la armara y ella de que le cogió y le daba pata era como una especie de chucky de la mujer de chucky la muñeca era lo que decía porque ellos me hicieron un estudio un especialista y dijeron que no había raza de enanismo si porque tú no tienes esa característica de los enanos que tienen los enanos entonces ahí me quedé tranquila siempre me mi mamá decía esa que lleva a cualquier lado para que la gente para que yo votar el miedo pero sí como yo recuerdo una vez que yo tenía como como 5 o 7 años algo así y yo me encontré cuando llegaba la persona a los 5 o 7 años era chiquita chiquitita a los 5 o 7 años o sea ya tú y ahí entonces yo me encontré y ellos siempre decían no saquenla para que vaya conociendo y fui votando el miedo hasta que siempre me llevaban para la ciudad me sacaban las mujeres entonces ya cuando tiene 14 años chiquita igual tú misma no se diste cuenta guau yo voy a ser chiquita y los otros son grandes cuando estaba ya cogiendo con la escuela y todo y nadie la persona nadie te decía nada compartían bien normal no te medían con una porque hay mucho que lo miden con un metro si cuando me llevaban al médico te medían y te decían tan chiquita a veces pero no es raro no hubo no hubo bullying como en ese tiempo no existía el bullying claro en ese tiempo no existía el bullying pero finalmente te adaptaste y aquí estamos viviendo la vida normal desde cualquier punto de vista y somos felices sí porque hay gente que son grandes hay gente que son grandes y se matan se dan un tiro sí y hay gente que no tiene ningún tipo de problema y se quitan la vida y se quitan la vida y entonces hay gente que verá yo a un muchacho ahí que no tiene ni pie ni mano y el tanda ahí está y no se quita la vida yo no sé por qué que la gente son con sus dos pies sus dos manos grandes con cuartos empresarios y se quitan la vida eso es una patología de la mente muy encerrado de su mente no y el enemigo el enemigo le dice oye el enemigo está acá bueno vamos a despedir vamos a despedir esta linda conversación con genara que la andaba buscando hace mucho pero me encontró la primera la primera la primera porque yo le digo pequeño gigante a lo general porque porque son gente que son agradables a mí me gusta yo siempre que yo sí entonces nada despídete piensa trabajar para las redes sociales hacer tu canal de youtube y eso estamos en eso tenemos ese plan ahí ya y van a venir cosas que tú y ahí hay todo el mundo grande en youtube porque de aquí para arriba pero podemos hacer drama claro vamos a ver si armamos un trintín con el enano el enano y tuta los tres hermanos los hermanos rosario los tres chifladitos los tres chifladitos los tres chifladitos también señores gracias por permitirnos llegar a tanta gente gracias a la gente que sigue en este personaje del perseguidor andaba sin cosas gracias a mamá deis y que me perdonó su casa aquí la casa de la mamá de mi hijo feliz júnior que la ocupe para esto que es una casa bueno pues clásica que nosotros aquí no trae muchos recuerdos esta casa gracias gracias al ingeniero pero y gracias a ti gracias a ti por siempre tenerme pendiente porque en verdad de que salí de canal 5 con los rosendo a nadie visto de ellos o no hay que tienen que aparecer porque dime tú muchas gracias mire mi gente ya feliz me descubrió suscríbanse al canal de ella tú estás dijo en la chorica de la chorica de y ahora no la hora que estaba en miami una blanca yo la conozco un saludo para él estaba aquí el otro día yo lo entreviste y un ir haciendo la madre de veredice la mamá de mi hijo de feliz júnior te manda saludo que te quiere mucho que no él iba siempre ya sabes para la casa de ella y cuando venga aquí al país que la visite si no te doy te cuando venga el país de cita la en el año 93 por ahí ahí no tiramos sí 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 bueno va a ir a no te quito más tiempo sé que está ocupado gracias gracias feli gracias pero ahora yo no me amores ahora hay mucho atraco y muchas cosas que apareciste tú señores nos vemos el ingeniero ya ustedes saben bueno atención mucha atención por fin todo barato y fiado en jonás funitur alma 3 la ballena de los precios bajos quiero decirle a toda mi gente querida y gente bella que tenemos un especial de matriz de 99 dólares además si usted es cliente no necesita iniciar jonás funitura matriz la ballena de los precios bajos este segmento lo presentamos a nombre de jonás mueble de nuestro amigo jonás sabiñón nuestro amigo jonás sabiñón es el dueño de jonás mueble y usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico jonás mueble y un producto que cura todo es el never pain never pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo never pain compra venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a vaya a la fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones yo creo en ti no 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 o no g g g g g